Sí, cuando empiezo. Ya, estamos listos entonces. Así que Jackie, todo tuyo. Dios les bendiga. Ya estamos por aquí. El micrófono me está haciendo la batalla, la guerra, como dicen. No quiere abrir. Bien, muy buenas noches a todas las que ya están conectadas y a las que vienen a conectarse con nosotros. Sean todas bienvenidas a este lanzamiento de nuestro devocional Mis Temporadas con Dios. Pero antes que todo, como todo evento, lo vamos a poner en las manos del Señor. Solo vamos a presentar a Dios y vamos a hacer nuestra oración, para la cual le pido a todas que se pongan en posición de oración. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Padre Bueno, por permitirnos reunirnos hoy en este espacio especial para celebrar la presentación de este devocional Mis Temporadas con Dios. Gracias por la inspiración, por la fortaleza y la sabiduría, Padre, que tú has derramado en cada página y en cada palabra. Te pedimos que esta obra se convierta en una guía para cada lector, un refugio para quienes buscan respuestas en medio de sus desafíos. Sabemos, Padre, que grandes cosas tú harás a través de este devocional. Y por eso, hoy, Señor, te pedimos que estés en medio de nosotras, que tú estés llenando este lugar de paz y que cada persona que esté aquí presente y cada persona que se va a unir esté dispuesta a recibir tu luz y que nuestras mentes sean preparadas para escuchar tu voz y lo que tú vas a dar a través de los mensajes que tiene este devocional. Sabemos, Padre, que este libro va a recorrer un largo camino y desde ya, Señor Jesús, estamos agradecidas por cada cosa que vamos a recibir aquí. Y sabemos, Padre, que es más que un libro, es un compañero de camino y es un compañero que llega a nuestro camino porque esto ha sido diseñado con un propósito y un plan. Amén y amén. Y después de esta oración, nuevamente quiero darle la bienvenida a cada una de las que están aquí. Quiero saludar a Wendy López, a todas las damas que se unen aquí. Veo también muchos rostros conocidos. Y quiero decirle que nos hemos reunido aquí todas. Gracias por asistir a este llamado. Gracias por decir presente. Gracias por sacar este tiempo para acompañar a nuestra queridísima amiga del arma, Osa Martínez, en este lanzamiento de este devocional, el cual ha sido, por decirlo así, un sueño hecho realidad. Porque sabemos que cuando Dios manda, Él respalda. Y hoy, nosotras, las que estamos aquí reunidas, nos sentimos más que agradecidas. Este ministerio, Mujer Udita Internacional, de la mano de nuestra queridísima Osa, está hoy despierta. Porque no es solo un libro, señores. Sabemos que, como decía anteriormente, esto es un acompañante para tomarnos el cafecito cuando vamos de día de campo. Es como, es algo que Dios ha entregado y que va a entregar a cada una de las personas que lean. En cada página hay una inspiración. En cada página hay una palabra. Porque sabemos que no fue solo un libro. Esto ha sido una escritura con un gran propósito en la vida de cada una de las mujeres que tengan la oportunidad de leerlo. Y las que ya lo han leído. Ya vienen dando testimonio de lo que Dios viene haciendo en sus vidas. Así que nos alegra profundamente tenerla a cada una de ustedes aquí. Muchas gracias nuevamente por decir presente, por decir sí, y por atender a este llamado de una manera diferente, de una manera virtual. Pero sabemos que estamos conectadas y estamos unidas todas en un mismo espíritu. Así que les voy a leer un pequeño fragmento de nuestro anhelado devocionar. A mí me gustó mucho porque en lo poquitito que pude leer del fragmento, dice, cada temporada tiene una enseñanza para nuestras vidas. Este devocional es la herramienta que necesitas para descubrir y aprovechar a tu favor cada una de ellas. A lo largo, te van a guiar estas páginas con reflexiones y enseñanzas a través de las distintas etapas de tu caminar espiritual. Ayudándote así a conocerte a ti misma y a descubrir el propósito divino en cada situación que acontece en tu vida. O sea, podemos ver que cada situación que venga a nuestra vida, a veces nosotras, es todo como lo veamos. Hay situaciones que vienen como herramientas para Dios prepararnos, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque el libro está buenísimo, entonces les insto a que ustedes lo puedan leer también. Y sabemos que detrás de cada libro hay una autora. Y aquí nuestra queridísima, mi amiga personal, Orfa Martínez, es la inspiración, es la autora detrás de este libro. Si yo voy a hablar de Orfa, señora, yo me quedo con. Y yo sé que si le preguntaría a Wendy López, ¿quién es Orfa Martínez? ¿Qué me diría Wendy López de Orfa? Se silenció el micrófono de Wendy. Bueno, parece ser que... ¿Me escuchan? Ahora sí, Wendy. Buenas noches, bendiciones, mis amadas. De Orfa, de Orfa es mucho lo que podemos decir. Es una mujer llena de virtudes, es fantástica, es entregada a la obra del Señor. Ay, de verdad, yo la admiro muchísimo. Bueno, esas fueron las palabras de Wendy. Yo sé que si le pregunto por detallado a cada una, no terminamos la reunión porque nos quedamos hablando de la hermana Orfa. Ahora yo le voy a dar una breve reseña de quién es Orfa. Para las que la conocen y para las que no. Orfa, aparte de ser una gran persona dinámica, que conecta desde que tú la conoces, tiene como ese que tú dices, wow, ese yo no sé, pero que me gusta estar cerca de ella. Porque es una persona que te inspira. Orfa es una autora inspiradora, cuya vida y obra están profundamente marcadas por una fe inquebrantable. Toda la que la conocemos, sabemos de que yo estoy hablando. Es una mujer con una resiliencia excepcional. Su historia es un testimonio de vida, porque Dios la ha capacitado para transformar el dolor en propósito y la debilidad en fortaleza. Entonces, ante unas palabras así, uno dice, wow, ¿qué hay en ese devocional? O sea, porque no ha sido inspirado por cualquier persona, ¿verdad? Primero Dios ha sido inspirado por una mujer de testimonio, por una mujer de fe. Entonces, eso nos insta a esa humildad que uno dice, tengo que leerlo, tengo que tenerlo en mis manos. Yo necesito ese devocional conmigo. Y eso es lo que queremos dejar plasmado aquí en cada una de las mujeres que están y de las mujeres que pueden informar a las demás. Ese devocional es para todas. Ese devocional es para ti, es para mí, es un devocional para todas. O sea, no va dirigido a una persona, a un grupo de mujeres específico. Es un devocional dirigido a todas nosotras. Las que somos desafiantes, pero entendemos que las debilidades, nosotras las convertimos en desafío. Y que en cada situación de nuestra vida hay un propósito. Pero, yo no voy a seguir hablando más de Olfa. Yo quiero invitar a nuestra queridísima Olfa, para la cual pido un aplauso, aunque no se va a escuchar. Pero vamos a darle palmadita, que se vea. ¡Ay, santo! Bueno, yo estoy aquí. ¿Me escucha, eh? Sí. Qué chulo, yo, de verdad que yo estoy súper emocionada, súper contenta. ¿Saben qué? Alguien me dijo, no te preocupes que todo va a salir bien, lo importante es que seas tú. Y yo dije, bueno, si soy yo, nada más voy a hablar yo. Pero, de verdad, de verdad lo que más me emociona es ver tantas amigas, tanto apoyo, tanto cariño. De verdad, muchísimas gracias. Le doy toda la gloria y honra al Señor. Porque, de verdad, tener mujeres como ustedes alrededor de uno, que se convierten en más que amigas, en hermanas, en cómplices, compinches, consejeras. ¡Ay, Dios mío! Aquí hay mujeres que si yo menciono nombre, no acabo. Y algunas que no están. De verdad, lo que queremos con este devocional es que, bueno, que el Señor toque los corazones de todo aquel que lo lea, que se sienta inspirado a buscar y a seguir al Señor, que nosotras las mujeres entendamos que sí se puede. Y algo que me encanta de este devocional es que realmente no está hecho para que tú tengas como que esa rutina. O sea, el ponchar tarjeta, leí el devocional hoy porque toca el día tres y ya leí el día tres, leí el día cuatro, leí el día cinco. No, sino que queremos que cada reflexión sirva como para que podamos sumergirnos en la historia, porque no es mi historia, es nuestra historia. Yo les aseguro, mujeres, que ustedes se van a encontrar en esas páginas de ese devocional, no una vez, no, muchas veces. Así que prepárense para esta maravillosa aventura que hemos llamado mi temporada con Dios. Me gustó mucho que Jackie dijo al principio, nuestro devocional. Ese es el sentido que yo quiero que tenga todo esto. Mujer erudita, cada cosa que hacemos y este devocional es nuestro devocional. De verdad, gracias a Dios por todas ustedes. Las amo muchísimo. Decimos, el Señor lo sabe y creo que el Señor une propósito, no gente solamente, y que esto va a ser bueno. Esto va a ser bueno para todas nosotras. Dios me las bendiga grandemente. Yo sé que Jackie tiene un programa por ahí y Jackie, más te vale que todo lo que dijiste de mí sea cierto porque me lo creí. Todas las personas aquí son mis testigos porque veo aquí la comunidad de mujeres eruditas casi completa. Entonces todas las que saben realmente quién es Olfa Martínez. Y hoy en día, como decía anteriormente, esto es un gran paso para todas nosotras porque soy parte también de esta comunidad. El ver esta realidad, este libro ya hecho realidad, que todo empieza por un sueño, pero Dios tiene proyectos y Dios va moviendo y Dios va colocando cada cosa en su lugar. Y no puedo dejar de mencionar que, como ya le dije, esto es una realidad, este libro. Hubieron, hay prólogos y recomendaciones de este devocional. Estas fueron las personas que después de hecho lo leyeron y, ¿verdad? Dijeron, sí, está bueno, por decirlo en buen lenguaje dominicano. Entre ellos tenemos a Stephanie Campos. Ella es autora, periodista, conferencista de mujeres, mentora de mujeres, coach profesional del PNL Mindfulness. También tenemos a Denise Contrera. Ella es una cantante y empresaria, mentora de mujeres, gerente de Únicas Movimiento y también es escritora. También tenemos a Yana de Brugal. Muchas de las que estamos aquí la conocemos, señores. Yana de Brugal es de aquí de Puerto Plata. Ella es una gran autora, es empresaria, es conferencista, es mentora de parejas, el ICOF de Profamilia. También tenemos a Angélica Peralta. Ella es autora de Mujeres Latinas Emprendedoras, empresaria dominicana y radica en New Jersey. Cabe destacar que en el lanzamiento de nuestro devocional, Mis Temporadas con Dios, ocupó el primer lugar por tres días consecutivos como lanzamiento religioso, educativo y novedades. O sea, no es cualquier cosa que vamos a tener la facilidad de tener en nuestras manos. No es cualquier cosa. Es algo ya que ha sido leído, como dije anteriormente, muchas mujeres ya tienen testimonio. Y nada, espero que todas podamos tener ese devocional en nuestras manos y lo llevemos en la cartera como un compañero. Usted ha visto como nosotros tenemos ese celular y a veces un labiar a sí mismito, este devocional es para nosotras, para no dejarlo en parte. Eso es como nuestro alimento, ¿verdad? La palabra y después ese devocional. Bien, entonces, para no seguir conversando aquí entre nosotras solitas, sabemos que hay unas damas que siempre han estado apoyando y que hoy en día han dicho presente aquí y queremos invitarlas a que, ¿verdad? A que se unan aquí a nosotras, entre ellas vamos a mencionar a nuestra queridísima pastora Ena Díaz, desde Colombia. Le damos la bienvenida a la pastora para que ella, ¿verdad? Converse un poquito con nosotras aquí. Vamos a ver si tenemos a la pastora Ena Díaz. Ah, sí, aquí la ve. Bendiga. Bienvenida. Qué placer, qué gusto estar en esta plataforma con todas ustedes y de ver sobre todo esta victoria de mi amada Orfa, que yo creo que hoy estamos celebrando todas su gozo, su alegría. Ella nos los ha transmitido a todas. Así que, ¿qué puedo decir de Orfa? Y muchas cosas, pero la verdad es que ella es una mujer excepcional, de la cual yo he aprendido muchísimo. Ella dice que yo soy su mentora, pero ella también me ha enseñado demasiado. Y estoy muy gozosa, Orfa, por este logro que hiciste. Sé que es uno de los muchos. Sé que viene más. Dios te dará la sabiduría y la inteligencia para seguirlo abordando. Te felicito por todas estas mujeres. Te felicito por Mujer Erudita. De verdad que sí, eres una gran mujer y yo sé que esto es el pequeño comienzo de muchas cosas grandes que vienen para ti. Eres una mujer llena de muchos valores y de verdad estoy de acuerdo con Jackie. Así es, con Jackie, que eres una mujer de una fe inquebrantable. Yo creo que ahí sí nos parecemos, ¿verdad, mi amada? Eres alguien especial para mí. Y bueno, sabes que cuentas con mi apoyo. Desde Colombia, Corona del Rey te apoyamos. Y bueno, en todo lo que necesites, aquí estamos. Gracias de verdad por hacerme partícipe de esto. Yo creo que el honor es para mí de estar aquí y de poder conocer a estas hermosas mujeres, a este gran equipo que tienes. Muchísimas gracias, mi amada pastora. Muchas gracias, porque yo sé que como las demás pastores están aquí, son una mujer muy ocupada. Y de verdad ha sido una gran influencia. Y de verdad, señoras, para que ustedes vean como desde lejos el Señor permite que, wow, que uno se conecte de una manera tan especial. La pastora Erna tuvo conmigo momentos muy difíciles, empezando desde la pandemia. De verdad, gracias. La quiero muchísimo, pastora Erna. Sí, es muy importante resaltar que para Dios no hay barreras. Y ha sido, y hoy una vez más queda aquí demostrado que, y también que cuando nosotros tenemos personas que verdaderamente nos apoyan, no importa dónde se encuentren. Bien, yo quiero hacer una preguntita a nuestra queridísima pastora Erna Díaz. ¿Qué le inspiró a usted este libro? Ya puede leerlo ya. La pregunta es para mí. Sí, para usted. ¿Qué le inspiró a usted este libro, este devocional? Nos gustaría conocer ese punto que comparta con nosotras aquí. Bueno, yo les voy a decir algo. Y es una palabra clave que yo creo que para todas las que de pronto lo han leído. Y es que ella es como un espejo, nos refleja los momentos en que estamos viviendo, nos refleja nuestra vida allí. Yo creo que Tiempo con Dios es un espejo donde nosotros nos podemos ver, donde sentimos que Dios nos está desnudando con su palabra. Entonces, eso es Tiempo con Dios. Perfecto, muchas gracias. Señores, eso fue nuestra pastora Erna Díaz. Nuevamente, resaltarle desde Colombia. ¿Qué hora es en Colombia ahora mismo, pastora? Tenemos una hora menos. Una hora menos, ok. Allá son las seis. Seis y, bueno, faltan cinco para las siete allá. Para las siete, así es. Perfecto. La hora no es distracción para nosotras. Y continuamos. Amada Olfa Martínez. Ella es la pastora Risi de La Rosa. Ella es pastora de aquí de Puerto Plata. Vamos a ver si se encuentra aquí Risi. Ah, sí, aquí la veo. Adelante. Bien, buenos días a todas. Para mí es un honor, ¿verdad? Esta noche tan especial. Yo creo que todas estamos tan emocionadas como Olfa. Porque esto es una victoria. Y Olfa es alguien tan especial para todo lo que estamos aquí. No quiero llorar. Olfa es demasiado especial para todo lo que estamos aquí. Yo conocí a Olfa en el año 2008. Cuando era una simple nueva creyente. Y ver a Olfa servir al Señor con esa pasión, con esa dedicación, con una sonrisa para todo el mundo, sin importar la situación que ella estuviera pasando. Y ver a Olfa de esa forma, eso a mí me inspiró, desde nueva creyente, a servir a Dios con el corazón. Yo recuerdo que pertenecía a la misma cobertura de la iglesia donde ella estaba. Y cada vez que había actividades, que yo tenía que ir a la iglesia principal. Yo verla, esa sonrisa, era suficiente para ministrar nuestras vidas, verla en cada encuentro, verla en cada concierto, verla en cada actividad que había. Era una inspiración para uno saber que se puede servir a Dios con excelencia, que se puede servir a Dios con integridad. Y que Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Olfa es un ser excepcional. Es lo que yo pienso de ella. Es lo que yo he visto en ella. Es una mujer que levanta mujeres. Es una mujer que todo el que está a su alrededor crece, se desarrolla. Es una mujer entregada, apasionada y sobre todo tiene un corazón que le duele todo el que está a su lado. Excelente. Ella tiene una mano dispuesta a ayudar, una mano dispuesta a servir, una mano cómo lo podemos hacer, cómo podemos ayudar a alguien. Y eso habla de su corazón, de cómo ama a Dios. Porque nadie puede amar a su prójimo si primero no ama a Dios y sobre todo si no se ama a sí mismo. Eso es lo que yo pienso de nuestra amada Olfa. Pastora, ¿y cuáles son los principales retos que usted pudo ver en el devocional? Comparta con nosotros eso. Bueno, yo tengo que ser sincera con todas, con todo lo que estamos a cabo. Yo no he leído el devocional. No lo he leído porque yo le dije a Olfa, yo el devocional no lo voy a pedir en Amazon. Porque el día que llegue ese devocional a las librerías de Puerto Plata, yo tengo que comprar por lo menos 15 para regalar en diciembre. Ese va a ser mi regalo de diciembre para muchas personas que amo y aprecio. ¿Por qué? Porque un devocional, ya yo tengo 18 años en el evangelio y un devocional cambia y transforma la vida de aquellos que lo leen. Y yo sé que este devocional tiene un componente diferente. Este devocional tiene un componente de algo que se ha parido, es algo que se ha gestado. Y ese devocional, yo sé que Dios va a ser maravilla en mi vida, en la vida de toda mujer que lo ponga en su mano. Y yo sé que será algo fabuloso. Perfecto. Y entonces vamos a hacerla diferente la dinámica ahora. Porque tenemos la dinámica de preguntas aquí, pero es para nuestra autora. Esa pregunta, yo creo que usted se me la haga a nuestra queridísima Olfa. ¿Cuáles fueron los principales retos de ella al escribir este libro? Vamos a empezar con tu libro. Bueno, Olfa, tú sabes que aquí habemos más, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestro corazón escribir. Nosotros queremos que tú nos des esos truquitos. ¿Cuáles fueron los principales retos? ¿A qué te enfrentaste y cómo cada uno de ellos lo pudiste superar? Bueno, mi amada pastora Risi, lo primero es que yo no soy muy llorona, pero ustedes me tienen, ¿verdad? Ay, esto sí es bueno. De verdad, gracias por tanto amor. De verdad, toda la gloria al Señor. Pastora Risi, usted ha dicho que me ha regalado unos devocionales. Y ahí te regalo mujeres diciendo que que la ponga en la lista. Así que ya usted sabe. A mí me conviene, así que síganle pidiendo a la pastora Risi. Bien, lo primero es que lo que nos inspiró fue primero que nada Dios. Como muchas de ustedes han dicho, dar de lo que Dios nos ha dado. Realmente que podamos crecer juntas y que el Señor pueda depositar en nosotras. Una vez más, o mejor dicho, recordarnos todo lo que nosotros tenemos para dar. Porque muchas veces como que los mataste y la gente nos pone en un rincón y se nos olvida todo lo que Dios ha depositado en nosotras. ¿Retos? Bueno, señores, la verdad que muchos. Y yo creo que uno de los más grandes fue poder poner el orden de prioridades que lleva todo eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que uno se pone de inspirada, de protagonista, de inventadora. Y hay cosas que en tu vida tienen un orden. Como tu relación con Dios, respetar el tiempo con tu familia, respetar el tiempo de tu iglesia, que es tu casa. Y respetar tu propio tiempo. Entonces, para mí uno de los retos más grandes fue eso, como poner el orden de prioridades y sujetarme a él, de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenía que orar mucho, porque a veces yo quería hacer una cosa. El Señor me decía, párate, espera, este no es el tiempo. Y un reto que todos conocemos, ¿verdad? Dominarme a mí misma, porque las que me conocen saben que yo soy aceleradísima. Bueno, mi esposo me dice que yo soy chispeante. Ya ustedes saben lo que eso quiere decir cuando un esposo te dice eso. Entonces, creo que el reto más grande fue permitir que Dios lo hiciera. Que Dios pautara el tiempo. Y que Dios diera el orden a todos. Y, por supuesto, para que, no voy a ser hipócrita, también los chelitos. Pero Dios provee. Si Dios llama, Él respalda. Amén, amén. Y podemos entender aquí, una vez más, que todo es un orden. Que a veces nosotros tenemos ideas y emociones, pero todo es en el orden, ¿verdad? En el orden de Dios. Y aquí también tenemos a la pastora Heidi Martínez. Me gustaría saber si está aquí en la sala, si se pudo conectar. La pastora Heidi Martínez, desde Santo Domingo. Vamos a ver si está aquí en la sala. Bienvenida. Ay, bienvenida, pastora. Tenemos condiciones. Gracias, gracias. Bienvenida. Me alegro que haya podido acceder. Ay, amén, amén. Yo le bendigo a todas nuevamente. Pues, damos gracias al Señor por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo en la vida de Orfa. Porque yo sé que mientras el Señor la tenga en nuestra tierra, Él va a seguir haciendo cosas grandes y poderosas a través de ella. ¿Qué digo de Orfa? Aquí las personas que ya hemos hablado, hemos dicho tantas cosas y nos hemos quedado cortas. Pero a Orfa, yo siempre le digo que ella es una oración contestada en mi vida. Porque una de las cosas que el Señor me, de las tantas que me ha enseñado, es aprender a orar por las personas que yo necesito en mi vida, que sea Él que la traiga. Y Orfa ha sido una de esas personas. Bueno, agradezco a Dios y luego a Facebook, que fue que a través de Facebook nos contactamos. Ese fue el medio por el cual el Señor utilizó para conectar nuestras vidas. Y soy de Puerto Plata. Yo soy de Los Cocos, de la Juan Lafi. Pero vivo aquí en Santo Domingo. Pero agradezco a Dios por bendirse en mi vida con una mujer como Orfa. Porque a través de ella, siempre Dios me enseña algo nuevo. ¿Qué puedo decir de Orfa que ustedes no sepan? Como persona, es un ser excepcional. He visto poca persona como ella, sin ofender. Y esa sonrisa nunca la he visto enojada. Nunca la he visto triste. Pastora, si continuamos hablando de la amada aquí, pero va la noche. Me gustaría saber si hay una sonrisa para Orfa. Sí, tengo una preguntita para Orfa. Pastora Heidi, pregúntele a Rezo, a mi amado esposo, ¿cuándo es que se me va la sonrisa? Y como cristiana, es una mujer apasionada, interrogada, dedicada a Dios. Una mujer servicial, dispuesta a todo, una mujer a todo terreno. Con los patines siempre puestos. ¿Qué es para ver? Orfa, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tiene que ser diferente? Bueno, este disfuncional realmente tiene muchas cosas diferentes. Empezando por la escritora, porque creo que no hay otra Orfa que haya escrito. Gloria a Dios. Pero realmente, ¿qué les digo? Para mí lo que tiene diferente el devocional, más que nada, es que en vez de ser un devocional diario, es un devocional semanal. ¿Qué hace esto? Que tú tengas que rumiar, estudiar y mirar detenidamente durante una semana una sola reflexión. Si algunas ya tienen el devocional o las que ya tienen el devocional y las que lo van a tener, van a ver que debajo de cada reflexión hay un ejercicio, hay un mandato donde tú tienes que hacer algo y hay un espacio en blanco donde tú tienes que ir anotando durante toda la semana lo que tú vas aprendiendo de esta reflexión y aplicando en tu vida de esta reflexión. Además, ya hablando de algo más cultural, es el único devocional que tiene un glosario dominicano. Señora, muérase de la risa. Ahí está, al final va a encontrar una hoja que dice lo que quiere decir, me volvió loca el caco, eso no es nada, y todas esas cosas y modismo que nosotros dominicanos utilizamos. O sea que no se lo pueden perder, tiene una página de aplicaciones, ustedes van a tener que al final de cada temporada aplicar lo conocido después de que estudió toda la temporada, y lo mejor mujeres, que es totalmente atemporal. O sea, como tiene la temporada de invierno, verano, otoño y primavera, tú lo puedes comprar en cualquier tiempo del año, en cualquier estación, porque puede ser que tú estés en invierno, en tu invierno. Por ejemplo, ahora estamos en otoño, pero puede ser que tú estés pasando por un invierno, entonces tú te vas a invierno y miras lo que hay para salir de ese invierno. Por ejemplo, ahí viene Navidad, que es invierno, pero puede ser que tú estés viviendo el verano más caliente de tu vida, entonces tú te vas a verano. Entonces, esto fue, mire, nació, yo puedo decirlo, con la distancia que debo tener con humildad, realmente inspirado por Dios. No es la Biblia, le hablaría mentira y estaría siendo muy descarada, pero definitivamente creo que hay mucho ahí para nosotras, y siempre digo que no es mi historia, es nuestra historia. Usted se va a encontrar en más de una de esas reflexiones. Ahí está el nombre de Natacha, de la pastora Ana María, de la pastora Edna, de Jackie, de Alexandra, pero no porque me contaron sus vidas, sino porque somos hijas de Dios, todas enfrentamos problemas, todas necesitamos salir de algunas situaciones difíciles, y con la palabra de Dios es de la única manera que se puede. Amada, quiero decirle algo, porque usted nos está contando casi el libro entero aquí. Tiene que dejarnos algo para nosotras leer. Ustedes conocen a Orfa, Orfa, es muy expresiva. Entonces, vamos a continuar, señores, porque este programa está buenísimo, y todavía tenemos otra hermana más que quiero darle la bienvenida. Ella es la ministra de Danza, Carmen Ancelay, desde Puerto Rico. Vamos a ver si la tenemos aquí en la sala. Así, aquí la tenemos. Creo que Carmen fue como la primera que se conectó. Amén, amén. Dios, ha sido bueno. Bueno, le doy gracias a Dios todos los días por haber conocido a Orfa, por haberla puesto en mi camino. Fue en el año 2021 que conozco a esta mujer en una clase de danza, en una academia. Estuvimos, ¿verdad? Hicimos ese clic, esa conexión, esta mujer alegre, esta mujer que se muestra amiga, una mujer segura, una mujer que te brinda esa amistad de primera. Mira, pero Orfa, ¿verdad? Terminó la clase, nos desconectamos, pero lo hermoso de esta amistad a la distancia es que esta amistad nace en el corazón de Dios. Porque no es que pasan años, tal vez meses, yo creo que hasta casi el año, porque conozco a Orfa precisamente en esa temporada de invierno con la cual ella comienza en el libro. Y el Señor en una tarde en mi casa me pone en mi corazón a Orfa. Ya ella tenía la página de mujer erudita. Y yo en obediencia inmediatamente, porque es que hay que ser inmediato, porque si tú dejas las costas de Dios para luego, tal vez la bendición se nos escapa. Y es algo que me identifica. Cuando el Señor pone algo en mi corazón, es ahora. Inmediatamente cojo el celular y le mando un mensaje, porque no tenía el teléfono por el Facebook, a su página, ¿verdad? Y esta mujer siempre conecta y contesta rápido, rápido. Ella me contestó rápido ese mensaje y fue una conexión de parte del Reino de los Cielos, porque había un propósito sin nosotras, ¿verdad? Estar apercibidas y estar, ¿verdad? Pensando en cuáles eran los planes de Dios para nuestra vida. Fue desde ese momento que esta mujer fue más que una amiga, una hermana, que me llevó a hacer cosas que no estaban ni en mis planes, a hacer reflexiones, a mandarle videos, a mandarle fotos. Y yo decía, wow, wow, ok, ok. Y esto me llevó a salir de una timidez, a crecer, a exponerme en cosas que no me imaginaba. Cuando yo veo a Orfa, veo una mujer sincera, una mujer emprendedora, una mujer recta, una mujer llena del amor de Dios. Es una mujer que no se detiene, que no se rinde, y no solamente te motiva, sino que te impulsa y te lleva de la mano a cosas nuevas. A lugares nuevos, a experimentar cosas nuevas en el Señor. Y he sido más que bendecida por esta mujer. Y me gozo, me gozo de este éxito, me gozo de este libro. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a Orfa, una mujer, ahora con el nivel de escritura, aleluya, una escritora, que pone en sus manos un libro, ¿verdad? Un libro que no es solamente un libro, sino que es un tesoro. Un tesoro que llegó a ella de parte del reino de Dios y lo comparte con nosotras. Hay tres temas. La primera temporada, hay tres temas que me llamaron la atención, los quiero mencionar nada más, sé que el tiempo, ¿verdad, corre? Sí. Uno de esos temas es, cuando dice el tema, el perfume que me gusta. ¡Guau! Es que ella es esa esencia de la que habla ahí, esa esencia que destila un olor grato de parte del Señor, que conecta con las personas y las ayuda, no solamente en un crecimiento en lo natural, sino que nos impulsa a dar, a sacarnos esa sonrisa, a poner en nosotros de ese amor que está disponible de parte de Dios. Y quiero leer algo breve que dice aquí en este capítulo, que dice, A donde voy, la esencia de una amiga en común nos unió a todas, y es lo que está pasando aquí esta noche. Es esa esencia que ha salido de Orfa, que nos ha unido a todas en esta noche, en cada temporada, aleluya, hasta aquellas que no estaban. Me gusta esto de la mesa, porque el Señor yo creo que nos sienta en una mesa a todas hoy, y aún aquellas que no se habían sentado todavía a la mesa donde estaba Orfa, vino, amén. Y se sienta a través de este libro en esa mesa donde está esta mujer, donde estamos todas nosotras, gracias a Dios, aleluya. Y nos conocemos, porque dice, qué lindo es encontrar a gente así, especiales, llenas de amor, sin miedo, y decir cosas bellas a los demás, en cada sencillez, con esa sencillez de su corazón. Amén. Amén. Te dejo ahora, dime. Alguna pregunta. Qué linda. La pregunta que tengo para ella, esa es mi parte favorita, y cuál es la parte de Orfa, cuál es esa parte favorita del libro para ti. Bueno, ay, 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 y que la parte favorita a mí es donde salgo yo en la foto. Mentira. Bueno, pues yo le soy sincera. Yo, bueno, cuando recibí la muestra y lo he ido leyendo, yo digo, pero Dios mío, y esto lo escribí yo, no fui yo, y realmente no fui yo. Realmente, de verdad les digo, el señor, como dice Dante Gerber, simple y sencillamente me usó como un mensajero, usó mis manos, usó mi pluma, pero realmente fue Dios. ¿Cuál? ¿Qué es lo que más me gusta? La introducción a cada temporada, porque te guía a saber en qué estado tú estás, y qué temporada aplica en este momento preciso de tu vida. Eso es lo que más me gusta, como la introducción a cada uno. Y de las reflexiones, la que más me gusta es esa misma que tú mencionaste. Esto es de Dios, de verdad te lo digo, porque eso es lo que yo creo que debemos ser. Mujeres que conecten mujeres, mujeres que tengan el dolor de Cristo, y que conecten mujeres con otras mujeres, y que las potencialicen. He dicho caso cerrado. Muy bueno. Señor, esto está buenísimo aquí, pero aquí hay una pieza importante, muy importante en la vida de nuestra queridísima Orfa. Bueno, hay una pieza importante que es el señor Renzo, su esposo, pero tenemos otra pieza aquí, que vamos a mencionar, y realmente me llena de mucho orgullo, porque es muy bonito ver la unión que hay entre madre e hija. Ella es Lizzy Gómez, una persona que siempre ha estado ahí con Orfa, como ese bastón, como uno dice, ese apoyo, ese apoyo en condicionar, yo diría que quién más que ella, ¿verdad? Para contarnos un poquito también de lo que ella vivió, en ese proceso donde nuestra amada estaba preparándose devocional, y nada, quiero invitarla a que pase aquí, a su hija Lizzy Gómez, para los que no la conocen, la licenciada Lizzy Gómez, un saludo bien fuerte de mi parte, y nada, quiero darle este momento para que ella exprese, recuerdo a Lizzy que el tiempo es oro, ¿eh? Sí, 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 ¿me escuchan? Sí, me escucho. Hola a todas, bendiciones, como dijo la hermana Jackie, mi nombre es Lizzy Gómez, y soy hija de la escritora, hoy es un día muy especial, ya que estamos reunidas aquí para celebrar este maravilloso logro, que es el lanzamiento del libro de mi mamá, mis temporadas con Dios, este proyecto no solamente refleja la fe de ella y el amor que ella le tiene a Dios, sino también la pasión de ella comunicar ese mensaje con todos, durante este proceso yo vi a mi mamá trabajar de manera incansable, guiada por Dios, para proyectar esa luz y esa esperanza a través de este libro a todos, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy, apoyando, acompañando en este día tan significativo para ella, yo estoy súper orgullosa y emocionada de ver el impacto que este libro tendrá en muchos lectores, ver a mamá cumplir este sueño y lanzar el libro, sinceramente, como se lo digo, es como una emoción que no sé cómo explicar, y no solamente porque ella, tú sabes, tuvo todo ese esfuerzo y esa dedicación en cada, en cada palabra de este libro, sino también porque ahí demuestra, refleja, se refleja quién es ella, cuál es su esencia, es una mujer guiada por Dios, una mujer llena de fe, una guía, esa persona que siempre está ahí para ti, para brindarte el apoyo, para brindarte el amor, para brindarte esperanza, esa es mi mamá, desde siempre, las personas que me conocen, mis amigas y eso, saben que mi mamá siempre ha sido un ejemplo para mí de fortaleza y dedicación, mamá es alguien que ve un desafío, y ella tiene la certeza de que Dios está a su lado, y hoy tener el privilegio de ver cómo ella ha expresado su fe, su amor por Dios de esta manera, lanzando su primer libro, me llena de un orgullo que ni siquiera sé cómo expresarlo, de verdad mami, gracias por ser esa persona que inspira, que da ejemplo, que da amor, que da esperanza, de verdad que Dios ha puesto grandes cosas sobre ti, y yo sé que este libro tocará muchísimos corazones, y traerá consuelo y fortaleza para aquellas personas que lo necesiten, estoy muy orgullosa, y de verdad estoy feliz de compartir este momento contigo, y te amo muchísimo, 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 pero también tengo mis preguntas, acuérdate que no te voy a dar cena, ya yo cené, bueno, mi pregunta es, ¿por qué mis temporadas con Dios, y también, porque hay una tabla, al final de cada temporada? Esas son mis preguntas. Bueno, esa niña yo creo que se ganó un postre, ¿a dónde tú quieres que te lleve mi amor? Ay, de verdad que, esto está, ay santo Dios, gloria al Señor. Bien, ¿por qué mis temporadas con Dios? Porque como les decía ahorita, tal vez me adelante un poquito la pregunta, ahora por ejemplo estamos en otoño, pero quizás tú estás viviendo tu peor invierno, o quizás estamos en otoño, y estás viviendo tu verano más caliente, y tú quisieras saber cómo salir de esa temporada de tu vida, entonces este devocional fue creado para eso, para ser atemporal, para que tú no tengas que esperar el primero de enero, para ver qué te dice el primero de enero, como si fuera una lotería. Claro, no tengo nada en contra de los devocionales diarios, yo tengo varios, pero siempre me tenía esa inquietud, o sea, yo decía, wow, para tener la palabra del día primero, que quizás es la que yo necesito hoy, tengo que esperar el primero de enero, o al día 2 de febrero, o al día que me toque ese día, Dios siempre habla, vuelvo y digo, no tengo nada en contra de esos devocionales diarios, de hecho, vamos a ser uno nosotras también, todas nosotras, prepárense, pero quería eso, que ustedes y yo, tuviéramos la posibilidad, de sin importar en qué temporada nosotras estemos, personalmente, podamos recurrir al devocional, y simple y sencillamente, mirar la portada de cada temporada, y decir, oh, pero aquí es que yo estoy, yo estoy en invierno, déjame ver que tiene invierno para mí, y así sucesivamente, el ejercicio, que está al final de cada temporada, yo realmente no quiero explicar eso, yo quiero que ustedes compren su devocional, y ustedes mismas interpreten lo que hay allí, porque realmente ese es un regalo, una de las categorías en las que nos pusieron en Amazon, que me sorprendió mucho, fue que era un libro educativo, porque te lleva a reflexionar, ese es el punto de esa última página, de cada temporada, que tú puedas reflexionar, en lo que aprendiste, lo que aplicaste, y no, en esa temporada, mi amor, te amo, cariño mío, te quiero, estoy muy orgullosa de ti, muy bonito, que bien, me, yo estoy aprendiendo muchísimo aquí también, porque mis temporadas con Dios, ya estoy ansiosa por leerlo, bien, y como sabemos, hay un, hay un gran equipo, hay un gran equipo, detrás de Mujer Erudita, de ese ministerio, hay unas, esas personas, que a veces nosotros no vemos, pero están ahí, para, para lograr que todo, todo, todas las actividades, que nuestra hermana Orfa hace, guiada por Dios, todas esas actividades, marcha en verdad, como deben de ir, y esas personas, están aquí hoy, ya son nuestras amigas del ministerio, las que han estado muy de cerca, con nuestra autora, con nuestra queridísima Orfa Martínez, quiero llamar aquí, la presencia, verdad, a nuestra queridísima Arely de la Cruz, la cual tiene una preguntita para Orfa, vamos a ver si está aquí Arely, en la sala, Arely, hola, 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 bienvenida Arely, Dios le bendiga, Dios le bendiga Maya aquí, bueno, esto ha sido algo hermoso, y maravilloso, y le doy la gracia a Dios, de poder compartir de verdad, esta experiencia hermosa, con Orfa, de verdad que sí, a Orfa la conozco desde hace mucho, Dios nos puso en un camino, para aprender a danzar, cuando teníamos los pies izquierdo, y éramos, Dios mío, eso fue algo espectacular, una aventura sin igual, en donde en verdad, como surgió una vez, Dios nos unió para más que danzar, la gloria sea del Señor, Orfa es una persona, que así mismo, como todo lo que se ha dicho aquí, y mucho, mucho más, realmente, una de las mejores cosas, es que es una mujer temerosa de Dios, amadora del Señor, y más que amiga, yo creo que ella es hermana, ella es de las que, realmente, son hermanas, es una hermana hermana, donde tú puedes contar con ella, en todo tiempo, en todas circunstancias, en toda razón, y aparte de todo, ella es linda, ella es muy linda, muy hermosa, por dentro y por fuera, en verdad, en verdad, y la oportunidad que Dios me dio, de poder ser su amiga, no, ser su hermana, porque ya yo no soy su amiga, yo soy su hermana, y eso no tiene, de verdad que sí, y creo que como dijeron, casi todas, nos quedaríamos cortas, o cogeríamos todo el tiempo, para describir, o para hablar de las virtudes, que Dios ha puesto en ella, gracias por eso, de verdad que sí, te tengo una pregunta, mi hermosura preciosa, querida, muy, muy, muy querida, ¿cuál es el propósito, de tu devocional? Hermosura, tú dijiste, lo que más me define, linda, la mentira, bueno, el propósito de devocional, primero que nada, es que podamos, ayudar a otras mujeres, a sanar sus corazones, mujeres y hombres, lo que pasa, es que ustedes saben, que trabajamos en nuestra comunidad, más con mujeres, porque la mujer, tiene que despertar, a lo que Dios dice de ella, y segundo, muy importante también, que necesitábamos, una estrategia, porque mujer erudita, es más de lo que se ve aquí, mujer erudita, hace ayudas sociales, mujer erudita, da medicinas, cuando hablo de mujer erudita, no hablo de orfa, hablo de la comunidad, de todas nosotras, que somos cientos de mujeres, y el devocional, Dios lo proporcionó, como un medio, para recaudar fondos también, porque, damos la palabra de Dios, y al mismo tiempo, con las ventecitas, pues se pueden resolver, algunas causas sociales, como algunas casitas, que remodelamos, algunos medicamentos, que damos, esos eventos, que hacemos, que son para personas, no cristianas, que las invitamos, por ejemplo, los madres, que Areli, es la encargada, por cierto, los padres, las actividades, del club de lectura, que todas esas son actividades, las solteras, la tarde de té, todas esas son actividades, que se hacen, enfocadas en personas, de escasos recursos, no cristianas, para ganarnos, la para Cristo, y todo eso, conlleva dinero, como la campaña, que hacemos, en los sectores, de las distintas partes, de la ciudad, entonces, esos dos, son los propósitos principales, llevar a Cristo, a todo el mundo, y además, poder tener, unos fonditos, para que la fe, no sea sin obras, porque dice, que la fe sin obras, muerta, hermosura, te quiero mi amor, gracias por decirme linda, amén, recordarle, una vez más, mujer, mujer erudita, es un ministerio internacional, de ayudas, donde, donde como mismo decía, nuestra hermana Orpa, ese ministerio, nace en el corazón, de nuestra hermana, pero es dirigido, verdad, por un gran equipo, de mujeres, ya hemos mencionado, una de ellas, ahora vamos a mencionar otra, la cual es muy querida, por nosotras, yo la quiero muchísimo también, ella es, John Mary González, es parte también, del ministerio, y es alguien, que siempre está ahí, verdad, Orpa dice, vamos aquí, ahí va John Mary, eso, es una persona, siempre dispuesta, entonces, vamos a ver, si está aquí, nuestra queridísima, John Mary González, vamos a ver, anda por aquí, anda por aquí, vení, John Mary, Amén, buenas noches, saludos para todas, Dios les bendiga, esas pastoras, que están en medio nuestro, ay la pastorcita, Dios mío, ese buen nombre, que me pusieron, pero, en los viajes misioneros, me dicen espiritico, sí, bueno, qué decir, ya, después que todo el mundo, ha dicho, quién es Orpa, que han dicho, que es mujer erudita, que han dicho, que es el devocional, todas esas preguntas puntuales, que se han hecho, en esta noche, pero más que eso, recuerdo, que, conocí a Orpa, en plena pandemia, y fue a través de la hermana Rosana Cid, ella me habló de Orpa, me habló del ministerio, porque yo siempre hago unos devocionales en video, en mi Instagram, y ella me dijo, a ti que te gusta todo eso de video, yo conozco una hermana, que se llama Orpa, que a ella le encanta todo eso, y yo, ah, bueno, preséntamela, y ella entonces, nos puso en contacto, pasó los números, y tomamos un día un café, ahí en Teopam, nos reunimos, ella me había escrito, que quería que habláramos, porque hay que probar los espíritus, recuerdo esa palabra, que nunca se me olvida, esa fue, una palabra muy puntual, señores, porque ella se fue directamente, a la Biblia, es una mujer de fe, es una mujer de empuje, es una mujer de acción, ella es una mujer, en mi parecer, ejecutora de los planes de Dios, el señor solamente dice, Orpa, quiero que hagas esto, y ya Orpa va, diez millas adelante, y el señor, Orpa, espérate, el señor tiene que decirle, espérate, espérate, porque Orpa es una mujer que ejecuta, o sea, es una mujer muy obediente, a la voz del señor, muy sensible al Espíritu Santo, tiene un corazón dispuesto, a servir, a la obra del señor, sin medidas, sin limitaciones, te acercas a Orpa, a pedir un consejo, ahí está, te acercas a Orpa, con la intención, de comunicarle cualquier cosa, y nunca vas a recibir de Orpa, sí, vamos a acabarla, sí, esa mujer me tiene harta, no, Orpa es una mujer, que Dios le ha dado, una sabiduría celestial, como dice, el capítulo de, 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 en Santiago dice, que es el falto de sabiduría, que la pida el señor, y él sin medida alguna, y sin reproche, le va a dar en abundancia, y yo creo que una de sus oraciones, ha sido esta, señor, dame mucha sabiduría, porque ustedes saben, que lidiar con mujeres, lidiar con todo tipo de personas, hay que tener mucha sabiduría, de parte de Dios, y más que definir a Orpa, entiendo que es una mujer ejecutora, de los planes, de la agenda, que Dios tiene para ella, ya, este libro, es, simplemente, esa catapulta, que Dios está utilizando, para llevar a Orpa, a muchos hogares, para que muchas mujeres, la conozcan, y como decía la pastora Risa, al principio, yo dije, desde que ese libro llegue aquí, hasta yo también, voy a hacer regalos, pero voy a regalárselo, a personas que no conocen a Cristo, a personas que la han tratado a ella, pero que te dicen, bueno, yo la veo, ella es muy chévere, muy chula, y esto, y de verdad felicitarla, porque, yo sé que aquí en Puerto Plata, hay mujeres que han escrito libros, pero bajo esa dirección espiritual, bajo esa magnitud, todavía no he visto una, y entiendo que cuando nos rendimos, bajo la soberana, una poderosa mano del Señor, Él nos exalta en su debido tiempo, y este es el tiempo, que Dios ha determinado, para que Orpa pueda cumplir, los sueños de Dios en su vida, y definir a Orpa, pues, la voy a definir como, una palabra que ella siempre me ha dicho, nosotras somos el collar de Dios, y entiendo que Dios, en ti, ese hilo, donde estamos nosotros, las perlas de ese collar, y bueno, como ya la pregunta que tenía, la respondiste hace rato, quiero simplemente, preguntarte, cómo Dios pone en tu corazón, el ministerio mujer erudita, cuando Dios te habla, y qué te dice, que comiences a hacer, para empezar este ministerio, que mira dónde va, eso estamos hablando, mucho tiempo atrás, ay Dios mío, te acordaste de tantas cosas, y me recordaste de tantas cosas, bueno, hace tiempo, como muchas han dicho, y me conocen, pues siempre me ha gustado, como que transmitir, la palabra de Dios, en pandemia, creamos un grupo, vía WhatsApp, para orar, para dar palabra de aliento, para mantenernos conectadas, y precisamente, Lizy, mi hija, me dijo, pero mami, a ti que te gusta tanto aconsejar, y consolar, y hablar a la gente, y dar consejo, ahora Instagram está de moda, ábrate una página de Instagram, y dije, bueno, vamos a orar, mi hija, porque yo no estaba como muy en estas redes, oramos, y juntas el Señor nos dio el nombre, y por ahí arrancamos, y lo demás es historia, en las manos de Dios, de verdad, ningún mérito tengo, que no sea, haber dicho que sí, pero Dios es que lo ha hecho todo, amén, amén, y tenemos otra, otra mujer erudita, porque cada, vamos a tener que hacer una reunión aparte, después, para hablar de cómo llega cada mujer erudita, verdad, donde os va, porque cada mujer aquí tiene su historia, cada una de las que estamos aquí, yo tengo la mía también, de cómo fue que yo conocí a la amada, por eso la cuento luego, bien, aquí tenemos a nuestra queridísima, Alexandra Félix, quiero ver si está, bueno, Alexandra está aquí en la sala, porque Alexandra es nuestra control máster, aquí, verdad, muchas gracias por el, por el término, sí, gracias, uno tiene que salir adelante, tú sabes, aquí habemos de todo, de todo, bueno, pues, buenas noches, yo me voy a ir un poquito atrás, un poco, no mucho, yo conozco a Orfa, de hace muchos años, porque vamos a la misma iglesia, pero comencé a estar más cerca de ella, ¿recuerdas Misión de Ángeles, Orfa? Orfa dirigía una escuela de arte para niños, que se llamaba Misión de Ángeles, y mi niño mayor estaba ahí, y ahí yo tuve un acercamiento con ella, y este devocional, esto, ella no es una principiante, porque ella siempre ha tenido sus devocionales, en ese tiempo, recuerdo 2011, era por correo electrónico, ¿verdad? Que uno se comunicaba, y Orfa todas las mañanas, mandaba a un grupo de contactos, un devocional, una reflexión de ella, todos los días, y yo en el correo del trabajo lo recibía, y ahí yo me alimentaba, ella es como una fuente, ella es como ese, ese ejemplo del árbol plantado, junto a corrientes de agua, entonces ella está plantada, junto a la corriente de agua de Cristo, por eso ella da, ella siempre da, anoté una cosa aquí, para que no se me olvidara, que una vez nuestra pastora nos dijo, porque después ella fue mi líder de danza, y la pastora nos dijo, nos dijo en una reunión, todo lo que tú pones en la mano de Orfa, florece, he puesto ministerios en la mano de personas, que me lo han entregado destruido, puse este ministerio de danza en las manos de ella, y ella lo hizo florecer, y no solamente eso, sino todo lo que ha estado en sus manos, Dios ha florecido, entonces eso, eso dice mucho de la conexión, y de la dependencia que ella tiene del Señor, realmente, esa es mi hermana, mi amiga, mi moi, mi chica súper poderosa, ella es bui bui, yo soy bombón, y, realmente, damos muchas gracias al Señor por ti, por tu vida, y siempre oramos para que el Señor te mantenga, esa chispa, esté tan chispeante, así como dice nuestro querido Renzo, y yo te tengo, en vez de una, yo te tengo dos preguntas, la primera es, ¿qué hace mujer erudita para la comunidad con este devocional? Ok, para no quitarle mucho el tiempo, oye, burbujas, oye, Alexandra, pero tú me echas rey, cantidad, como decía hace un ratito, y para no cansarlas mucho, realmente, todo lo que está detrás de mujer erudita, no es casi nada de lo que ven aquí, hoy se trata del devocional, se trata de una supuesta escritora, pero que realmente ha sido Dios, pero mujer erudita, hace ayudas sociales, como decía hace un rato, nuestro enfoque es, sacar la iglesia de la iglesia, para llenar la iglesia, ¿a qué me refiero? Que tú y yo somos la iglesia, y que tú y yo, en vez de estar cómodas en el templo, en las cuatro paredes, debemos salir a buscar a esas personas, que no conocen a Dios, para llevarla a la iglesia, entonces, ¿cuál es el aporte de mujer erudita en la comunidad? Las ayudas sociales, llevar el evangelio fuera de las cuatro paredes, para meter a esa gente a la iglesia, para Jesucristo, aleluya, y saber hacer crecer, porque si sabes una verdad, tienes que actuar en consecuencia, a eso que sabes, y por ende, crecer. Perfecto, gracias. La otra pregunta es, ¿dónde lo podemos conseguir? Es sofisticado, y que perfecto, gracias. Entonces, estamos ejecutivos, amor, ¿eh? Bueno, ahora mismo se está consiguiendo en Amazon, pero muy pronto, lo vamos a tener, en la República Dominicana, en librería Cuesta, en la librería Rodalia, aquí en Puerto Plata, en la librería Ripoll, y por supuesto, si necesitan que yo se los envíe a alguna parte, también lo tendré disponible, así que, pida mujeres. Hagan sus pedidos, por favor. Gracias. Disponible, como digo yo siempre, entrega inmediata, que tenemos muchísimo para usted, entrega inmediata, solamente es contactar, señores, y aprovechar este material que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, tenemos otra, otra de nuestras amadas, como yo les llamo aquí siempre, ella es Melisa Mendoza, está aquí Melisa en la sala. Melisa no está. Bueno, la pregunta, la pregunta de Melisa ya fue, ya fue como, creo que se frisó ya aquí. Malta Méndez. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Bienvenida, Malta. Muchísimas gracias, Orpa, qué gozo, tan grande, de verdad, qué alegría, Dios mío, mira, estoy enchida de emoción, de compartir este momento tan importante, para ti, para toda tu familia, para este ministerio, para esta familia, que es mujer erudita, señores, aquí se ha dicho tanto, de esta escritora tan espectacular, una mujer que, que yo les puedo agregar, miren, yo conozco a Orpa desde hace 17 años, señores, todas mis temporadas con Dios, ella ha estado ahí mostrándome, y enseñándome a transitar, esas temporadas, de la mano del Señor. Una mujer que, así como usted la ve, risueña, entregada, súper cálida, cariñosa, es una guerrera, con unos dones espirituales, señores, peligrosos, es tremenda mujer del Señor, llena del Espíritu Santo, Orfa, gracias por, mentorearme, con tu ejemplo, por enseñarme a amar a Dios, en todo este camino, por enseñarme, que sí podemos reflejar, el amor de Cristo, sobre esta tierra, y que no importa, la temporada en la cual, nos encontremos, nosotros, podemos transitarla, con el Señor, de verdad que este libro, va muy de la mano, con quien es Orfa Martínez, porque es una mujer, que no importa la temporada, el momento en que ella se encuentre, usted siempre, le va a ver a Dios, siempre ella le va a reflejar, ese amor, esa calidez, gracias, una líder excepcional, señores, le da ese seguimiento, de Orfa, miren, ay Dios mío, qué mujer tan especial, de verdad que, me siento honrada, de estar aquí, en esta noche, y de ser parte, de este lanzamiento, que sé, que va a tocar, muchas vidas, que sé que va a ser, un refrigerio, para cada mujer, que lo lea, como ha sido, esta amistad, para mí, de verdad que sí, muchísimas gracias, por compartir con nosotros, esta joya, que es este devocional, imperdible, definitivamente, claro que sí, cuéntanos ahora, ya tenemos, este bebé, que acaba de nacer, dime cuáles son tus planes, como escritora, cuéntanos, queremos saber más, qué más viene por ahí, viene de todo, Mática, pero tú sí me has hecho reír, que tenemos 17 años, conociéndolo, pero yo era una niña, ya me cargaba, miera, no sé qué, vienen muchas cosas lindas, y esas cosas lindas, las incluyen a todas, de hecho, viene un devocional, de todas nosotras, con sus historias, escritas por sus propias manos, viene otro libro, que ya se está gestando, que luego les daré el nombre, de la mano también, de mi querida, Angélica Peralta, y hay muchos proyectos, en la tarde de té, vamos a hablarles más de eso, y nuestro club de lectura, que es la parte literaria, de Mujer Erudita, que por ahí no vamos a ir, enterando de todo, gracias por esa pregunta, porque de verdad, vienen muchas cosas buenas, de parte de ellos, señores, anímense, que después que uno hace lo primero, el señor sigue abriendo puertas, para los segundos, los terceros, y los cuartos, Martita, te quiero mucho, mi amor, amén, 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 vamos a ver, no te escuchamos, Jackie, este en vivo, tuve que serienzar el micrófono, porque había una, un wiri wiri afuera, estamos aquí en vivo, y como decía nuestra amada Ulfa, quiero nuevamente, recalcar esa parte, de recordarle verdad, nuestra tarde de té, que es el 8 de diciembre, correcto, que no se la pierda, 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, sábado 7 de diciembre, esa es nuestra tarde de té, del ministerio de mujer erudita, y ustedes saben, todas aquí son importantes, todas somos importantes, pero hay una persona, aquí que voy a, a mencionar de una manera especial, porque ella fue alguien, que acompañó a nuestra autora, a partir de la última faceta, porque Dios es perfecto, Dios es perfecto, Dios pone personas que nos ayudan, que nos levantan, que nos sostienen, en cada proceso, en cada situación, para entregarnos, cada victorio en nuestra vida, y ella es, Angélica Peralta Suero, de la editora, Trasciende Ahora, quiero ver si está aquí, en la sala, estoy aquí, ay, Ulfa no es la única, que ha llorado esta noche, yo también, aquí estoy haciendo, mi tarea con las lágrimas, mujeres, cuando ustedes lean, a mis temporadas con Dios, jamás entrarán a un Zoom, con la cámara apagada, se los aseguro, anoten esta fecha, de esta noche, luego de leer, mis temporadas con Dios, nunca más van a apagar el Zoom, en ninguna parte, lo van a abrir, aunque sea de ladito, después me cuentan, miren, yo estoy aquí, helada, escuchando lo que hablan de Ulfa, pero yo no voy a hablar de Ulfa, yo voy a hablarle del devocional, y voy a ser bien breve, un minuto, 60 segundos, si ustedes quieren, en su autoconocimiento, que es uno de los pilares, más importante, para la autoestima, que también se trabaja, por la palabra, Ulfa dio muchos detalles, del devocional, y yo así, ay no Ulfa, no de detalles, no de detalles, pero yo le voy a revelar algo aquí, Ulfa nos dice, en el Salmo 139, 13, 14, que me encanta esto, de este devocional, que ella no da la Biblia, que ella te pone, a escudriñar la palabra, te habla, de que tú sí puedes, que tú sí tienes el poder, ella te habla de autoestima, de una manera, oh my God, hay que quitarse ese sombrero, Salmo 139, 13, 14, dice, que maravillosa, que formidables, y maravillosas, son las obras del Señor, nosotras, todas las que estamos aquí, chicas y chicos, que estén aquí, somos formidables, y este devocional, tiene una manera, tan exquisita, de trabajar el autoconocimiento, en el ser humano, que ustedes se van a quedar, maravillados, y maravillados, cuando lo lean, este fue el que yo elegí, para esta semana, para compartir con mi gente, privada, así que me están preguntando, quién es esa señora, quién es ella, ay es Olfa, ella trabaja, para que tú vayas, a meditar, la palabra, no te trae todo terminado, que tú leas el Salmo, y que después se te olvide, no te manda hacer tareas, te manda revisar, cómo tú andas, en tu autoconocimiento, en esa plantilla, que tiene al final, porque tu autoconocimiento, y tu autoestima, va a afectar, todas las decisiones, de tu vida, y esta mujer, la base con una maestría, excepcional, así que, honrada, de haberte acompañado, en esta ruta poderosa, de lanzarte como autora, así que felicidades, Olfa. Señores, yo en esta parte, quiero, quiero darte las gracias, Angélica, también, porque como dijo, Jacqueline, cada una de ustedes, es una parte mía, o sea, todas han compuesto, todo esto, y realmente, en esta última etapa, Angélica, fue que me dijo, sí amiga, ahí hay material, vamos a plasmarlo, y de verdad, yo creo que, las que no conocen Angélica, que hace tiempo, está con nosotras, la meto en todos los clubes de lectura, porque ella, te ayuda a ver, el potencial que hay en ti, para tú plasmar, lo que Dios te ha depositado, puede ser escrito, puede ser vía taller, puede ser vía Zoom, o sea, ella te recuerda, Dios te lo puso, potencialízalo, y de verdad, gracias, gracias por el apoyo, gracias porque no fuiste solamente una editora, sino una amiga, señoreta, usted sabe como soy yo, de acelerar verdad, esa tuvo que aguantarme, Angélica, ¿dónde está esta cosa? Angélica, gracias mi amor, bien, tenemos, tenemos una joya, porque ella realmente, nos conoce a Angélica, y ahora escuchando, que ella nos ayuda, a descubrir, cada cosa que nosotras tenemos, nos da como ese punjoncito, yo creo que lo voy a escribir a Angélica, privado, prontamente, bien, continuamos aquí, le voy a dar, un breve tiempo, para no dejarlas, porque yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas que quieren saber algunas cosas, entonces, si hay alguna que tiene alguna preguntita, pero que sea breve, porque estamos ya, verdad, contra el tiempo, y nos falta un poquito más del programa, para agotarlo, este es el momento, lo vamos a hacer a modo de levantar la mano, bueno, ya veo una manito aquí, que sean breves, verdad, para darle chance a las demás, la amada Olfa dice, hasta aquí, lo voy a dejar esa parte a usted ahí, no me voy a comprometer yo, ya ustedes saben. Buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, mi amor, hola Lili. Buenas noches, yo soy de esa nueva cosecha de Olfa, de ese grupo editorial, trabajando con Angélica fuertemente, y de verdad que esa mujer es como ese bálsamo refrescante, que toda persona desearía tener como amiga en su vida, porque déjenme decirles que en un proceso editorial, hay momentos en que uno se cae, hay momentos de proceso, y ese bálsamo refrescante, cuando estábamos Angélica y yo algunas veces, se podría decir que desesperada en nervio, ella me decía, Lili, el tiempo de Dios es perfecto y maravilloso, y así mismo ha sido, en los pocos días que tengo tratando con ella, para mí, es una persona sincera, honesta, y que me da como esa brisa, cuando uno tiene mucho calor, si viene esa brisita así, que te relaja, eso ha sido para mí hoy, de verdad que, te quiero muchísimo, estoy desesperada, todos los días reviso el correo, para saber si ya llegó el material, porque yo soy de leer en papel, y no ha llegado, pero ya me llegó el correo de que llegó a Miami, o sea que estoy, ya tú sabes, esos comentarios vienen por ahí, viene video, y de verdad, estoy en apoyo total para ti, te quiero mucho. Guau, gracias Lili, de verdad, cuando vi que tú escribiste ahorita, me puse muy contenta, señores, yo les digo, Dios une el propósito, besos para ti amiga, y estamos por aquí, por Puerto Plata, cuando tú vengas para acá, ven, visítame, un cafecito, no me digas de café, que soy capaz de quedarme tres días, ah no mi amor, nos juntamos, la mujer erudita, todita, nos gusta el café, te juntamos ahí. Quería preguntarte, algo breve, cuánto te tomó escribirlo, y si hubo momentos, que tú parabas la escritura, y cómo hacías tu proceso, para ser también disciplinada, en mi caso, que te digo, nos tomó, se puede decir como un año, más o menos, porque, algunas de las chicas, dijeron algo que es muy veraz, y que no me atrevo ni a refutar, cuando Dios me pone algo en las manos, le doy para allá, o sea, me detiene solamente Dios, y parece que él no quería, que me parara esta vez, de hecho yo hasta me sorprendí, de que saliera tan rápido, Angélica lo sabía, y dije, ¿qué? ¿cómo? Ah pues sí, pero, realmente sí, hubo momentos en que uno quiere soltar, que uno dice, valdrá esto la pena, realmente fue Dios que me lo dio, entonces el mismo Dios te confirma, y te va diciendo, sí, dale para adelante, que yo estoy contigo, yo te puse, esta palabra me la dio Dios desde el principio, si yo te doy un sueño, yo te voy a ayudar a despertar en él, y después de ahí, mi amor, no solté, pero, pero puedo decirte que de verdad, cuando Dios pone un sueño en mi mano, bueno, las mujeres saben, las que trabajan conmigo, mujeres eruditas, ellas saben que le llegan correos a las 3 de la mañana, y digo, tú me respondes mañana, a las 10 de la noche, así que de verdad, es Dios que lo hace, gracias por tu pregunta, Lili, por estar aquí, amiga, de verdad, gracias por el cariño, si alguna más, tiene otra pregunta, por aquí, si no hay más preguntas, vamos a ver, amada, si usted ve alguna manito levantada, si no tenemos más preguntas, entonces, vela, vamos, ah, bueno, que cuesta el libro, miren, todavía está en imprenta, tengo que esperar que ellos lo coticen, y tan pronto esté disponible, lo vamos a publicar, en Amazon, ahora mismo está costando, en la versión Kindle, 5 dólares, y en la versión de pasta blanda, 15, ay Gina, mi amor, gracias a ti por estar con nosotras, mi vida, Dios te bendiga, un abrazo, dos preguntas, pero, ah, Yari, gracias Yari, te quiero mucho, ustedes saben también, las que me conocen, que me gusta despachar temprano, verdad, y ya van a ser las nueve, ya es tiempo de que nos vayamos retirando, cualquier pregunta, ya saben que estoy a la orden, amada Yaki, muchas gracias, por dejarte estar por el señor, para conducir esto, de manera magistral, gracias a todas ustedes, por estar aquí, de verdad, vuelvo y les repito, no es mi historia, son nuestras historias, ustedes cuando tengan el devocional, en la mano, se van a dar cuenta, que ustedes se van a ver reflejada, en más de una de esas reflexiones, y ya me van a contar, así que de verdad, gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, y seguimos para adelante, en el nombre de Jesús, un beso, al recuerde, recuerde, que hay, verdad, un premio, para, para, para alguien por ahí, el premio, lo vamos a publicar, vamos a regalar, un devocional, para la primera, que entró esta noche, de República Dominicana, mi querida Alexandra, tiene la lista, ella me va a dejar saber, cuál fue la primera, y le, ya le, estaremos contactando, por su WhatsApp, o por las redes, cheque las historias, para que sepa, quién fue la ganadora, hay una mano levantada, desde Bolivia, no, no dejen de escuchar, antes de cerrar, ah, ok, claro, adelante, quién es esa princesa, del señor, yo vi que era nena, tenía la mano levantada, nena, puedes hablar, buenas noches, saludos, bendiciones, desde Bolivia, estoy muy emocionada, Angélica, me ha hecho la invitación, estoy en la elaboración, de un libro, y han sido muchas, las situaciones, por la cual, igual estamos pidiendo, guía del padre, y me emociona, y yo sé que va a ser pronto, también el señor, utiliza sus, vasos, donde pueda depositar, para su pueblo, y en especial, para aquellas almas perdidas, pero estoy emocionada, por ti, Orfa, sé que cuando recibimos, algo del señor, tenemos que entrar, en ayuno y oración, y ver específicamente, qué es lo que el padre, requiere, para, llegar a su pueblo, ¿no? Estoy feliz, gracias, emocionada, gracias, Angélica, de hecho, yo soy una de las personas, anti cámaras, anti todo, pero el señor, ya está preparando, y es, y de verdad, no, no pensé encontrarme, con cantidades, hermanas, de fe, también, y en este otro lado, del país, a un lado, otro lado, y el señor, hace las conexiones divinas, nada, estoy emocionada, que realmente, sea el inicio, de un largo camino, por recorrer, bendiciones, wow, nena, qué lindo, amén, ay Dios mío, qué hermoso, para cerrar, y como dijo, nuestra hermana, ahorita, el libro va a estar disponible, en Amazon, en un costo, de cinco dólares, también, este material, va a estar en YouTube, síganos, en nuestras redes sociales, como Mujer Erudita, en Instagram, en Facebook, vamos a estar publicando, verdad, las promociones, y los descuentos especiales, que tendremos, del libro, por las ofertas, de lanzamiento, y nada, si nuestra amada, no tiene alguna, otra palabra, que agregar aquí, no, solamente, una vez más, darle las gracias, como aclara Angélica, cinco dólares, en el electrónico, y quince dólares, el que es impreso, nena, a ti quiero decirte, tienes una familia, con nosotras, con Mujer Erudita, ya te diste cuenta, cómo somos, es una comunidad hermosa, así que te abrazamos, preciosa, y para adelante, desde que este es tu libro, avisa, no querida, ok, gracias, gracias a todas, gracias, especialmente, a cada pastora, que se dio cita, porque yo sé, que las pastoras, son mujeres, muy ocupadas, mi querida pastora, Ana María, ay, no la dejamos hablar, pero ya usted sabe, que la amo, la amo, gracias, de verdad, gracias a todas, Dios les bendiga, Jackie, yo te bendiga, mi hermana, gracias, gracias a ustedes, prestamos nuestra gratitud, porque han hecho posible, este lanzamiento, a cada una de las que se unió, a cada persona, que va a tener la oportunidad, de escuchar este material, y le damos gracias a Dios, por la sabiduría, que se pudo compartir, también aquí, en este lanzamiento, de este libro, este fue un trabajo, entre todas, todas somos, mujer, erudita, muchas gracias, Dios les bendiga, Jackie Casado, con ustedes. Dios les bendiga a todas, muy buenas noches, váyanse a vivir, para Amazon, todo el mundo, esta noche, antes de dormir, buenas noches, a todas, chicas, bye, gracias Alex, mi amor, siempre, mi amor, siempre, siempre, gracias. Gracias. Gracias.